Bueno, por el momento no veo más gente Por el momento no veo más gente, así que posiblemente tengamos esto para nosotros No sé si... Uy, mira por cuatro, qué bien Cómo me encantaría cuando iniciamos una partida con el Jean Pierre Comenzar con una mira por cuatro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo No tengo más balas, no tengo más balas Tú caes, cabrón, coño Uff, la concha de la madre de este cabrón Que no quería caer, marica Uff, qué manera de comenzar, qué manera de comenzar Bueno, pegamos otra acá Otra acá, perdón, otra escopeta La vamos a recargar ¿Ves? Es lo que te digo Que aquí no sabes si cae gente o no Bueno, llevamos esta escopetilla Vamos a ver, mochilita, bebidas Perfecto Mochilita por dos, mochilita por dos, otra bebida Ojo Tengo que encontrar, chicos, un... Escucho gente, parece Escucho gente, creo, eh Escucho gente, creo Necesito encontrar una micro o algo Ya Necesito encontrar una micro o algo Ya, chicos Si no, no salgo vivo de aquí Eh... Voy a cambiarme esto por la pistolita Esto por la pistolita Eh... Chalequito Bueno, chaleco ya llevamos al uno también A ver Vamos a subir por aquí Necesito encontrar una micro Eh... Ya, 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 loco Hemos comenzado bien con una mira Pero de lo que sería de micro o eso No... No llevamos nada Me voy a llevar esta mira por dos Voy a llevar esto Esto Voy a... A cruzar la calle Aquí está looteado Vamos a seguir por aquí entonces Necesito encontrar un arma ya Porque... Con una escopeta a larga distancia Me van a reventar Casquito por dos Casquito por dos Que a ver Que tampoco está mal A ver Que más encontramos por aquí Espero disfruten, chicos Como digo, la partida No esperen una gran partidaza Pero... Bueno Vamos a intentar sacar algo bonito Para que se disfrute, ¿sabes? Tampoco espero ganar Como lo he dicho Oye, luz de verdad ¿Qué pasa con el luz de aquí, loco? Eh... A ver Voy a cambiar esto por esto Perfecto Me llevo las balas del siete Perfecto Más balas Bueno Tan siquiera llevar esto, chicos Porque... Eh... Con esto puedo pegar a larga distancia Incluso lo voy a poner, creo La mira por cuatro A ver Eh... Esto Esto para... A ver, a ver Esto se lo vamos a colocar aquí Y esta por dos Eh... Bueno Esta aquí Igualmente pienso cambiar este escopeta Ahora, luego Si tengo la posibilidad Estamos dentro de punto Eso nos viene bastante bien Necesito equiparme ya Mucho mejor Eh... A ver si encontramos algún chaleco Bueno Tenemos esto por aquí A ver si encontramos una M16 O algo así Porque voy bastante jodidito Eh... Bastante, bastante jodidito Con esta mierda Bombas Bueno, si no caen bombas en Pochinki No es Pochinki, eh Pochilita al dos A ver, oye No hay una M16 aquí, loco De verdad Una... Mira, balas Balas Pero de qué me sirven las balas Si no hay... Si no hay arma De qué me sirven las balas Si no hay arma Mmm... Esto me parece medio sospechoso aquí Eh... A ver, balitas del nueve Que me llevo Tú siempre estas escaleras Me ponen nervioso, loco Que no puedo subir por ellas Una Vector Mmm... Casi que prefiero llevar la Vector Que la escopeta, eh También te lo digo A ver A ver A ver si... Si no hago eso Yo no lo hago Bueno Las balas del nueve No Esto sí Esto sí A ver 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 si se quitan ya estas bombas Voy a salir, eh Me la juego Bueno Ya se han quitado Ya se han quitado Voy a seguir buscando en otra casa Bueno Llevamos la primera kill Al parecer Mucha gente no ha caído Creo Eh... A ver M16 Perfecto Me quito la Vector Balas del cinco Balas del cinco Esto mejora Esto mejora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que le quito esto A esto Aquí Y le pongo la portosa A esto Perfecto Eh... A ver Que más tenemos En esta zona A ver si salimos con vida Chicos Que también Ahí se quedan unos camperitos A veces Que tocan las pelotitas Eh... Mmm... Me voy a quitar esto Las balas del nueve También me las voy a quitar Me voy a llevar la... La otra arma esa No sé que he cogido He cambiado mi mochila No sé por qué pasa eso Eh... No sé por qué pasa eso De que a veces Eh... Sin querer me cambia Las... Las cosas Y eso Bueno Es un juego móvil Ahí está Eh... De verdad No... Mira, mira Ahí he recogido otra cosa Que ni siquiera sé que fue Eh... Más balas del siete Perfecto A ver si me deja saltar Bueno Pareciera que hubiésemos caído Solos aquí Pero... Esto no es de confiarse Esto no es de confiarse A ver No sé qué más he recogido Mira Atropellaron a uno Eh... Sigo recogiendo balas Me las voy a quitar Como digo Voy a llevar balas del siete Nada más Y... Aunque mira Tengo una micro-uci aquí Pero... No No me la voy a llevar Voy a llevar las... Balas del siete Voy a llevarme esa arma Bueno Chicos Eh... Hoy no hay mucho jaleo aquí Ha pasado un poquito largo El avión de Pochinki Igualmente tuvo que haber caído gente Eh... Tampoco es que Haya el... El gran luz ahora aquí ¿Sabes? No sé por qué Cuando... Cuando sí que pasa Cerca el avión Tenemos un... Un luz enorme Y mucho jaleo Eh... Ahora no Ahora tenemos... Pochinki para nosotros Solos Ojo, ojo Ojo Ahí está, ahí está Hay otro A ver No, no, no Uff Bueno La que te ha llevado compañero Solamente traías una Vector Pero que hacías con una Vector aquí cabrón Bueno, yo voy a seguir chicos Yo voy a seguir Me voy a ir a meter aquí a alguna casa Necesito más balas verdes De ser posible Necesito más balas verdes Eh... Aquí tenemos más balas verdes Perfecto 129 Bueno Bueno, dos kills chicos Seguimos dominando Pochinki Seguimos dominando Pochinki Más balas verdes Dame por favor Dame más balas verdes Loco No seas así Mira una UMP Que me tientan mucho las... Las UMP y eso Loco Me tientan mucho Pero... Porque me gustan bastante Pero... Que se yo Voy a seguir por aquí Voy a seguir buscando balas verdes El Luz no ha sido el mejor Eh... Igualmente llevamos dos Eh... Dos kills Dos personas que nos hemos encontrado aquí Eh... Casi que prefiero la... La AK que esta Eh... Ahí está Ahí la vamos a dejar Casi que prefiero la AK Como digo que... Vamos a cerrar esta puerta Es que prefiero la AK que eso Eh... Más balitas verdes Perfecto Una Mini 14 Que no me gusta para nada La Mini 14 Ojo eh Si me quedo callado Es porque A veces trato de escuchar Eh... Bueno El punto Está cerrando ahora Ahora vamos a ver En donde nos cierra Vamos a entrar a esta casa Una bebidita Oye de verdad No hemos encontrado Un mejor chaleco Aquí loco Mmm... La bebida esta Que no la he cogido Perfecto Luego 189 Eh... A ver Voy a quitar esto Voy a dejar las vendas Para poder coger más balas Llevo una mochila por todos Así que Ahí está Ahora sí que vamos bien de balas Mira Kira ¿Por qué deja las vendas Que te pueden servir más? Eh... Que sé yo chicos Que sé yo Ya vamos a mirar por cuatro ¿No? Eh... Mira por dos en esta Y mira por cuatro en esta Perfecto Me voy a meter aquí también Si encontráramos una mochilita por tres Sería la clave Loco Sería la clave Aquí tiene que haber otra mira por cuatro Perfecto Me viene de lujo Eh... Para aquí la AK Llevo las dos armas con mira por cuatro Así que eso me viene bastante bien Eh... Bebidas Llevo bastante bebidas Llevo seis kits Perfecto El punto Estoy fuera de punto Voy a correr ahora hacia él No quiero ir con punto en culo Que aquí pica muchísimo Vamos a seguir pasando por aquí Yo creo que no necesito Eh... Necesitaría Qué sé yo Algún chalequito por dos O... O algo así Para... Para ir mejor ¿Sabes? Porque de armas voy bien Mmm... Tal vez solamente eso Un chalequito por dos Y... Mira esto Que se lo voy a colocar Voy a botar esta mira por dos Voy a botar esto Eh... Y voy a botar estas diez balas Para... Bueno es que llevamos siete kits Tampoco es que haga mucha falta ¿Sabes? Más balas tampoco Mmm... Como digo lo que necesitaría Sería un chaleco por dos Y ya está A ver... Me voy a tomar una bebida Para recuperarme la vida Y... Eh... Me voy a ir yendo Me voy a ir yendo Ahí está Vuelvo a recuperar la bebida Ojo Ahí está Ahí está Viene la gente Viene la gente Ahí está Ya decía yo Ya decía yo Que donde estaba la gente Chicos Voy a limpiar la pantalla Del teléfono Ojo Ojo Que escucho gente A ver Que me estoy limpiando Los dedos chicos Que me sudan A veces De los nervios Lo veo Muerto Perfecto Ojo Que siempre Que hacemos jaleo Viene más gente A ver Que llevaba esto aquí Mira le he reventado el chaleco Loco Le he reventado el chaleco Al pobre Eh... Que se yo Voy a seguir para el punto Voy a seguir hacia el punto No me gusta ir a esta zona Ya que iremos bastante pelados O sea En una zona bastante peladita Estamos a 240 Tenemos casas enfrente Y esta es una zona Que no me gusta ir Porque es pradera abierta Aquí con una mira Te destrozan vivo Quedan 31 Llevamos 3 kills Hemos salido con vida de Pochinki Va bastante bien Esperemos seguir sobreviviendo Esperemos por lo menos Salir con vida de aquí Eh... De esta pradera también A ver que no haya nadie En esas casas Eh... El punto ya viene Ojo Ojo a los disparitos A la derecha No le voy a poner atención Voy a seguir avanzando Solamente sería eso Chicos Una... Un chaleco por dos Esto está looteado ¿No? Si, si, si Estamos en punto Voy a subir un poquito La colinita Para tener mejor vista Y algo en que cubrirme Por si las dudas Y ahora Vamos a ver Hacia atrás Vamos a ver Hacia atrás Y a los lados Que no tengamos gente A ver Bueno Vamos bastante bien Vamos bastante bien En lo que sería Mira Llevo un casco por dos Llevo chaleco por uno Sería lo único Que me faltaría Sigo repitiendo Ojo He hecho mal En dispararle ahí He hecho mal En dispararle ahí He hecho mal Mal En disparar ahí Yo sé que me has visto Lo voy a salir por acá ¿Dónde está? No lo veo No lo veo O lo veo O lo veo Uff Hermano La que me ha metido Eh Necesito esto Tomarme esto Perfecto Voy a ir a ver Si no tenía algo Eh A ver Uff La que me metió Este cabrón Espero que Este dentro Este dentro A ver Kid Grande Mochila por tres Perfecto Sartén Esto Uy Llevaba Ojo 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 Con la espalda Ojo No sé dónde está No sé dónde está Lo he visto Lo he visto Me he visto Muerto Hostia Hijos de puta Uff Uff Cúrate rápido Cúrate rápido Cúrate rápido Bebida 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 Me ha cogido Looteando El hijo de puta Llevo un scar Me voy a llevar Lo scar A ver Scar Perfecto Más balas Me llevo otro kit 206 balas Me llevo esto 300 balitas Y a ti también Te voy a ir a lootear A ti también Te voy a ir a lootear A ver Acá Balas del 7 Bueno Me llevo las balas del 7 Y ya está Bueno No llevo espacio Uff Cómo me he salvado ahí Cómo me he salvado ahí Estamos a 600 metros del punto Voy a tener que ir corriendo ya Voy a tener que ir corriendo ya Porque si no No la cuento Me queda un minuto Para llegar Y esperemos que no nos encontremos a nadie en el camino Chicos Bueno 5 kills que llevamos 18 con vida Vaya tensión Vaya tensión Loco Casi casi Al borde de la muerte Ahí eh Al borde de la muerte Ahí voy a quitar el punto Que me pone nervioso Mi punto Voy a seguir avanzando por aquí Vamos a seguir viendo esas casas Ojo No, no escucho a nadie No escucho a nadie Eh Vamos a seguir avanzando Chicos Que si no No llego Estamos a 400 metros Cómo me he salvado ahí Loco O sea Me he puesto a brincar No sabía de dónde venían las balas Tenemos jaleo enfrente Tenemos jaleo enfrente Aquí enfrente tenemos gente Aquí enfrente se están dando Veo un buggy Es que aquí tiene que haber gente Si o si Loco 12 segundos El punto Vamos relativamente Estamos relativamente cerca De un punto Soy yo Soy yo No sé si pueda tener gente Arriba Ojo Aquí abajo se están dando Aquí abajo se están dando Yo lo que quiero es llegar a punto Yo lo que quiero es llegar al punto Este punto pica muchísimo Este punto pica muchísimo chicos Este punto pica muchísimo No voy a tener cobertura De verdad me lo estás diciendo Que me estás contando hermano Que no voy a tener cobertura Por aquí Tengo unas casas Al lado izquierdo Había gente ahí Disparándose también Por la parte Por la parte superior También puede que haya Tengo el punto aquí Tengo el punto aquí Tengo el punto aquí No quiero No quiero que me den No quiero que me den No quiero que me den Sigue corriendo No te pares, sigue corriendo Uy hermano La que nos hemos salvado Ya aquí estoy dentro de punto Ya aquí estoy dentro de punto No sé de donde me ha disparado ese chico Tenía buena mira Tenía buena mira Seguramente fue desde esas casas El punto ha vuelto a cerrar largo Aquí hay que ir con precaución Voy a ir rodeando un poco Veo uno ¿Qué dices? ¿Qué dices? Loco Si que le he fallado muchas balas Pero me ha metido solamente un disparo Loco Bueno 12 chicos Hemos quedado 12 La voy a subir por subirla Pues es una partida de risa No he ido a buscar A ver si ganamos Ganábamos Pero ¿Qué dices? He fallado muchísimas balas Si loco Pero Es que me ha metido solamente una ráfaga Eso no lo logro entender yo No lo logro entender yo Porque llevaba casco por 2 Me ha metido una ráfaga No sé con qué Seguramente con alguna SCAR O alguna SKS La SKS tiene un daño grandísimo aquí Pero nada Yo espero que les haya gustado La partida Que la hayan disfrutado Si es así pues dejar su buen me gusta Disfrutarla Bueno 12 chicos No está mal A ver Hemos corrido como locos Pero bueno Tenía todo para matar a ese chico No sé Me han fallado ahí los nervios Pero bueno Chicos Nos vemos en un próximo video Hasta luego